Ejercicios para la vida, acá en Siloé, hoy viernes 19 de agosto de 2022, ahí está el boni haciendo ejercicio, haciendo estática, este viernes 19 de agosto de 2022, la gente puede venir aquí a hacer ejercicio y cualquier persona en cualquier punto del mundo puede ir al parque, encuentra estos saludables para que se mantenga el día con su salud. Hoy es viernes 19 de agosto de 2022.